En silencio En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Qué pesar Si nunca he dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta Y qué le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta Y qué le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer 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 Para mi compadre Salomón Rada y para sus hijos Soy sincero Aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? Que hasta me han confundido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Soy sincero Aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? Que hasta me han confundido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer No hay que perder Aún no estoy resignado Que el camino intacto No hay que perder Aún no está ruta No hay que perder Aún no estoy resignado ¡Gracias!